Espera el pecador mi señor Te quiere perdonar tu maldad Quieres darte hoy de su gran bondad No desprecies jamás esta verdad Calardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Calardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Espera el pecador mi señor Que venga hasta sus pies con amor Quiere darle hoy de su gran bondad Quiere darte la entrada a su mansión Calardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Calardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Si sirvo a mi señor con lealtad Me espera un galardón más allá Si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El señor de allí me levantará Calardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Calardón, tengo en gloria Calardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Calardón, tengo en gloria Tan cruenta fue la muerte de Jesús Que en una cruenta cruz expiró Fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca más le podremos a Él pagar Calardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Calardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Calardón, tengo en gloria Calardón, tengo en gloria Calardón, tengo en gloria Vino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Él ha disipado toda sombra, yo tengo luz, la luz bendita de su amor. Quédate Señor, que así hace tarde, te apresco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Las sombras de la noche se aproximan y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate Señor, que así hace tarde, te apresco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Con ti con la jornada se hace corta. No habrá sed, ni el sol fatigará. Si en el mar las olas amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate Señor, que así hace tarde, te apresco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador. De pronto todo cambió. Mi vida en el pecado por siempre terminó. Su Espíritu Jesús me dio. Poder maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso poder, yo anduve por el mundo con un vacío en mi alma. Jesús lo vino a llenar. Ahora vivo alegre. Ahora vivo alegre y tengo la esperanza, por siempre con él estar. Poder maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso poder. Jesús le dijo a Nicodemus, que al reino de los cielos nadie podría entrar. Os es necesario volver a nacer. Tú necesitas el poder. Poder maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso poder. Poder maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso poder. 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 Pero en un día glorioso oyó el llamado de Dios Por los mensajes de un hombre que es el profeta de Dios Y ahí empezó su victoria Sobre el poder de esta paz Paz, gozo y vida eterna Jesucristo le ofreció Y una vida de victoria por la palabra de Dios Y hoy le sirve a Jesucristo Gloria a mi Cristo Jesús Pero en un día glorioso oyó el llamado de Dios Por los mensajes de un hombre que es el profeta de Dios Y ahí empezó su victoria Sobre el poder de esta paz Paz, gozo y vida eterna Jesucristo le ofreció Y una vida de victoria por la palabra de Dios Que hoy le sirve a Jesucristo Gloria a mi Cristo Jesús Sobre el poder de esta paz Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz Renuncia a toda la maldad, y ven a Jesús Tus ojos ya tal vez el sol, no más aquí contemplarán Hoy es el día de salvación, oh ven a Jesús Oh, ven sin tardar, oh ven sin tardar Acepta a Jesús y salvo serás Jesús te tiene compasión Con que su amor le pagarás Hoy trae a Él tu corazón Y salvo serás Jesús recibe al pecador Que quiera en su alma unir Ya no desprecien más su amor Oh, ven a Jesús Oh, ven sin tardar Oh, ven sin tardar Acepta a Jesús y salvo serás Oh, no rechaces la verdad Tus ojos hoy abre a la luz Renuncia a toda la maldad Renuncia a toda la maldad Y ven a Jesús Oh, ven sin tardar Oh, ven sin tardar Acepta a Jesús y salvo serás Acepta a Jesús y salvo serás Pronto, 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 sí Después de tanto caminar Después de tanto peregrinar Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Pronto, pronto, sí Mi cuerpo transformado será No le hará nada a la enfermedad Vuelvo a mi hogar Mi hacedor me espera ya Más allá de las nubes lejos Más allá del sol Yo tengo una nueva mansión Tengo una representación Más allá de las nubes lejos Más allá del sol Yo tengo una nueva mansión Tengo una representación Pronto, pronto, sí Ninguna duda existe en mí Yo sé que predestinado fui Para regresar A mi eterno y dulce hogar Pronto, pronto, sí Si mi alma volará de mí El polvo en el polvo se quedará Pero yo vuelvo a mi hogar A mi eterno y dulce hogar Más allá de las nubes lejos Más allá del sol Yo tengo una nueva mansión Tengo una representación Más allá de las nubes lejos Más allá del sol Yo tengo una nueva mansión Tengo una representación Pronto, pronto, sí Más allá de las nubes lejos Más allá de las nubes lejos Más allá de las nubes lejos Más allá de mi Más allá de las nubes lejos Más allá del sol Yo tengo una nueva mansión Tengo una representación Más allá de las nubes lejos Más allá de las nubes lejos Más allá de las nubes lejos Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo una nueva mansión Tengo una representación Tengo una representación Más allá de las nubes lejos Yo tengo una representación Más allá de las nubes lejos Gracias. Desde hoy buscaré más de tu presencia, desde hoy buscaré más de tu santidad. Hoy me declaro en cadenas, pero sé que en ti está mi libertad. Libérame, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo de mi salvación. Y envía tú, Espíritu Santo, que venga y haga nuevo mi corazón. Libérame, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo de mi salvación. Y envía tú, Espíritu Santo, que venga y haga nuevo todo mi corazón. Libérame, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo. Y envía tú, Espíritu Santo, que venga y haga nuevo mi corazón. Desde hoy buscaré más de tu presencia, desde hoy buscaré más de tu santidad. Hoy me declaro en cadenas, pero sé que en ti está mi libertad. Libérame, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo de mi salvación. Y envía tú, Espíritu Santo, que venga y haga nuevo mi corazón. Libérame, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo de mi salvación. Libérame, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo de mi salvación. Libérame, devuélveme el gozo de mi salvación. Meditado mundo entero, del polvo fuiste estomado y al polvo serás tornado, así dice el Creador. Como la hierba del campo, que florece en la mañana Mas cuando llega la tarde, su belleza se marchita y pronto desaparece Mas el que cree en Jesús, en memoria de Dios estará Y una vida eterna gozará, cuando lleguemos a Dios Y un digno nuevo entonaremos, ante el trono del supremo Rey Y el Señor mismo nos guiará, oh que hermoso todo allí será Nuestros años son veloces, como nuestros pensamientos Nuestra vida es una historia, muy llena de sin sabores, de tristezas y dolor Nuestros días son tan cortos, que se pasan como un sueño El tiempo está limitado, y las horas son amargas, que nos hacen suspirar Mas el que cree en Jesús, en memoria de Dios estará Y una vida eterna gozará, cuando lleguemos a Dios Y un digno nuevo entonaremos, ante el trono del supremo Rey Y el Señor mismo nos guiará, oh que hermoso todo allí será Y una vida eterna gozará, oh que hermoso todo allí será Y una vida eterna gozará, oh que hermoso todo allí será Y una vida eterna gozará, oh que hermoso todo allí será Dios divino, en lo humano cobró vida Y el reino de los cielos se acercó El misterio de los siglos revelado El Mesías prometido se encarnó Al que debo yo servir, vino a servirme Al que debo yo buscar, me busco a mí Al que debo yo de amar, me amo primero Por mis culpas, por entero, se entregó Su martirio principió en el pesebre Donde el mundo egoísta le mandó Pues no hubo un lugar de tal realeza Donde pudo su cabeza recostar Lo divino en lo humano cobró vida Y el reino de los cielos se acercó El misterio de los siglos revelado El Mesías prometido se encarnó Al que debo yo servir, vino a servirme Al que debo yo buscar, me busco a mí Al que debo yo buscar, me amo primero Por mis culpas, por entero, se entregó Su martirio principió en el pesebre Donde el mundo egoísta le mandó Pues no hubo un lugar de tal realeza Donde pudo su cabeza recostar Donde pudo su cabeza recostar Por mí, por entero, se entregó El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón, rojo pom pom, rojo pom pom, ha nacido en el portal de Belén, el niño dio, yo quisiera poner a tus pies, algún presente que te agrade señor, mas tu ya sabes que soy pobre también, y no poseo mas que un viejo tambor, rojo pom pom, rojo pom pom pom, en tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén, lo voy marcando con mi viejo tambor, nada hay mejor que yo te pueda ofrecer, su suroco acento es un canto de amor, rojo pom pom, rojo pom pom pom, cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. El camino que lleva a Belén, lo voy a leer, su suerte regresión es un canto de amor, lo attachedión es un canto de amor para mí, claro que yoariamente lo ‑ no tienesпервillo, Gracias por ver el video.